El vuelo era bien, pero ha sido un día muy largo. Dormí en el avión. Estaba dispuesto a ir. Mali tenía mucho hambre y se estaba empeciente. Salimos al puerto, hackeamos un coche, y nos fuimos a Cochabamba. Guaya dormía porque no dormía en el avión. Las quereteras eran muy esperas, y yo conducía por muchas horas. Las quereteras eran 291 millas a Cochabamba. Yo tenía mucho sueño, pero el pasaje era muy bonito. Nosotros dejábamos en la estación de petróleo y Mali compraba una merienda porque Mali tenía hambre. Después Mali compraba una merienda. Ella era muy contenta. Ella no caería al final. Karen y yo conducíamos del puerto a Cochabamba en un día. Cuando nosotros llegábamos en Cochabamba, nosotros pegajábamos por los cuartos. Salimos de nuestro hotel y fuimos a cena en el restaurante local. No sabíamos qué comer. Pedimos para una recomendación. Mali tenía hambre otra vez. Yo quería llegar muy rápido porque tenía mucho sueño. La muestra traía la comida. Pensaba que la comida era quesadillas. El restaurante era muy bonita. Después de la cena, nosotros íbamos al hotel porque teníamos sueño. El día era largo. La próxima mañana, despertábamos tarde y comíamos un desayuno rápido. Después, conducíamos a la Casa de la Cultural. Veíamos Arte Inca y Lectoraz. Teníamos hambre otra vez y íbamos para tener almuerzo. Teníamos changa de pollo, o de conejos, soteñas y empanadas. Eran muy deliciosos. Fuimos a La Paz después de almuerzar. El camino era muy largo. El viaje tomó cuatro horas. Cuando llegábamos a La Paz, fuimos a ver la banda Cacharcos. Fueron el origen de la música folk. Jonathan le gusta mucho la banda. El día próximo, caminamos en el centro. Vimos música tocada en la calle. Tocarán cascos de ovejas, reco-reco, bombo y saxofón andiano. Yo compraba un instrumento de Cacharcos. El instrumento es muy divertido y suena bonito. Después, nosotros íbamos al museo, aprendíamos sobre la historia y la cultura de Bolivia. Nosotros aprendíamos sobre la bandera de Bolivia. Rojo representa los animales y militar de Bolivia. Amarillo representa los minerales de Bolivia. Fuimos al carnaval de Oruro. Este año, el carnaval fue el 12, 13 y 15 de febrero. Vimos nuestros carnavales. Había gente bailando. El origen del carnaval está en Indiana. Es muy popular en Bolivia. ¿Qué era el reparte favorito de la vacación en Bolivia? La comida era mi parte favorita. Me gustaba el paisaje y las montanas. Me gusta el museo. Me gusta la música, especialmente los charcos. Molly, ¿cuál fue tu comida favorita? No puedo decidir. Me gustaban todos, pero me encantaba la chaga de fuera. Me duelen tus palabras, no te matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones. Miles de sueños, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo a tiempo. Él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere. Aunque no quieran la vida, siempre vivir sin tu amor. Me duelen tus palabras, no te matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles de sueños.